Hay que buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir Y no importa dónde fuiste, dónde vas, qué sentís, qué buscas, cuando es el momento de soltar Y así, así, buenas noches, arrancamos El Buscador en Red, hoy con un invitado que no necesita presentación, Pero es tan bacán que igual le vamos a presentar, porque quién dijo, ya bajito, se siente suah, suah, suah Él es Anthony Swag, uno de los diferencias más grandes de Ecuador, fuerte el aplauso, gran gallo Y conmigo, los David Bisbales del Mastercheferismo ecuatoriano, los David Bisbales del Mastercheferismo ecuatoriano ¿Cómo estás, mi querido Anthony? Nada, ñañito, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí contigo Y con el público aquí, nada, feliz de estar aquí y verte otra vez Otra vez, ya hace rato, hace rato no te veía Lindo, lindo vernos Bueno, y hoy día se trata de verte a vos Hoy día vamos a verle en todas las facetas, pues tiene algunas Todo el mundo tendrá su forma de conocerle a Anthony, pero hoy día le vamos a conocer a fondo Así que, medio abuelo La primera pregunta que siempre hacemos es, ¿te has googleado? ¿Quieres que te diga por qué he puesto? Porque como yo no subo muchas fotos a internet, a mi Instagram ni nada Busco a Anthony Swag en Google y pongo imágenes para coger y descargar fotos Ah, para ver, en vez de tomar vestitas Pero vamos a poner, vamos a poner aquí Anthony, me quisiera decir, Anthony Swag, ¿qué mismo? Anthony Lencina, ¿quién es Anthony Lencina? A ver, a ver, Anthony Swag con doble G por si acaso Por si acaso Ese es el nombre que digamos artístico que me puse Ya, chévere, ya Se lo copié con autorización a un influencer de República Dominicana Ya Que se llamaba John Swag Ya Entonces como yo veía los videos de él, yo dije, oye, ¿puedo ponerme Swag? Y me dice, no, no tengo problema, ponlo Y de ahí me quedé con Anthony Swag ¿Quién es Antonio Lencina? ¿Antonio? ¿Antonio? Ah, ya, está bien El influencer digital, ves, eres un influencer digital, Anthony Lencina Más conocido como Anthony Swag Acaba de convertirse en padre estos días, ves Ah Con su novia, la complicadora Leito Granda Con quien se relacionó de la final de 2021 Realmente te preguntan, ¿quién es? Y ese se convirtió en padre Sí, me encanta Sí Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta porque antes salían cosas medias raras Sí Como decía, el influencer digital Anthony Swag Que le pusieron los cachos Antes salía así, te lo agradezco que ahora salga así Qué bueno, entonces, por favor corregir Después de que le pusieron los cachos, ahora tiene un guau Vamos a hacer justamente la pregunta del chat GPT Ok ¿De dónde viene Lencina? ¿Ya? Ok Ponga el inter, ponga el inter, ahí está La persona de Lencina es de origen español ¿Qué? ¿Sí? Se cree que es un apellido toponímico Lo que significa que se deriva de un lugar geográfico específico En este caso podría provenir de la región Lencina En la provincia de Huesca En el norte de España ¿Por qué no dices si también viene de Argentina o de Italia? O sea, a ver, tu origen es argentino Ajá, mi abuelo Los argentinos tienen bastante de Europa, digamos Claro, bastante Pero no sabía que de España, te lo juro Ni de España, puede ser de la provincia de Huesca, dice ahí Qué lindo Y ahora, swag ¿Quién es alguien con swag? Mira, por lo que yo sé, por lo que he descubierto en el tiempo, swag es como que tener tu estilo propio, como que tener tu... Exactamente Bueno, vamos a ver, ¿cómo es alguien con swag? Actitud, estilo de vida Swag es una expresión informal que se refiere a un estilo de vida, particularmente, seguridad en sí mismo, carisma original ¿Tú tienes swag? Pues Dios te pague, oye, yalal swag Swag sí me queda, Ayala no me queda, el apellido de Ayala no me queda, imagínate que me sabe, yalalayala, no queda Pero swag sí me queda, yalal swag Yalal swag Pero además de esto, yo creo que eres tan swag Ok Que ya haces lo que te da la gana, además Que tienes como 500 mil cuentas de Facebook, ¿cuántas cuentas de Facebook tienes? Bueno, es por el trabajo, es por mi trabajo Sí, pero, a ver, pero... Tengo como unas 8, 10 8, tuyas, que manejas y ves Que yo manejo, no, que maneja el equipo, pero que sí tienen algunas mi nombre, o sea, varían los nombres ¿Y por qué? Porque como yo trabajo en Facebook, subo contenido en Facebook, ese contenido se monetiza, entonces tratamos de hacer diferentes páginas por si acaso alguna se desmonetice y se caiga Verás, nosotros en nuestro equipo encontramos una, vamos a entrar a una de tus múltiples páginas de Facebook Esa es la mía original Esa es la original Sí, esa es la que yo uso personalmente 12 millones de seguidores Ajá Un poquito Me costó, me costó, me costó mucho Me costó mucho Pero casi millones, ¿de dónde son casi esos seguidores? Mira, en Facebook la mayor cantidad son de México ¿De México? Ajá ¿Por qué? Porque el contenido se viraliza mucho más en México Mira, ahí está mi bebé, uy, qué lindo, mi gordito Mígame, qué cosita Bueno, vamos a ver una de las fotos que encontramos en Facebook Mira Ese soy yo Ese soy yo ¿Cuándo era lindo? Oye Me parezco a mi bebé, ¿verdad? Yo te iba a decir, parecen parientes Ajá Sí, sí, sí ¿Cuántos años tienes? Oye, pero para todo además Ahí tenía la edad de mi bebé Sí 11 meses Qué lindo, ese es Mira esa foto Mira esa foto Mira, esa era la casita de mi abuelita Ya Ese es mi madre, igualitos Qué lindo Oye, y dele estar en una reunión o algo Era un cumpleaños El momento que ponen las sillas hacia la pared Es un cumpleaños Es un cumpleaños Ese es mi cumpleaños, sí Creo que es mi cumpleaños número tres Sí, esa es mi madre Guapa es mi madre Guapísima ¿Cuántos hermanos tienes? Por parte de papá tengo Tenía tres Lastimosamente uno falleció Y por parte de mamá Con mi padrastro Tengo tres más Ah, pero tú eres el único Yo soy el único de mamá y papá Ajá, soy el único Pero desde ahí único Claro, desde ahí Soy hijo único Se puede decir que soy hijo único Eres el único suaga ahí Esa foto me caga de la risa Mira mi cara ¿Dónde estás? Ahí estamos afuera de la casa de mi abuela ¿Pero qué es lo que más admira de tu mamá? Mi madre Chista, es la lucha La lucha y la perseverancia Y que nunca Se dejó vencer Ni nada O sea, pero nosotros pasamos muchas cosas De cuando mi madre se quedó A mí me dejó mi padre De cuando nací Prácticamente Entonces Mi madre siempre se la buscó Con mi abuela Solos Solas Y entonces Eso admiro bastante de ella Que me sacó adelante a mí Me convertí en un hombre de bien Y gracias Creo que por parte Gracias a ella Estoy donde estoy ahora ¿Qué tienes de tu mamá? En primer lugar La cara Igualitos Debe decir que estás guapasa Yo me pongo peluca Y soy igualito a mi mamá Sí, te viste con peluca Yo me pongo peluca Y soy igualito a mi mamá Mira, ahí es cuando era narizoncito Oye, ¿cuántos años tenías? Ahí Te cuento que ahí Yo estaba comenzando Es el video Y tenía como 19, 20 años Vamos, vamos En la siguiente foto Ahí con quién estás Ay, mi abuela Mi abuelita Ahí estaba bien mi abuelita Todavía no le cogía la enfermedad ¿Qué? ¿Qué fue? Ahí estábamos Ahí estábamos el cumpleaños ¿Despedido o cumpleaños? Creo que era su despedida Y cumpleaños Porque ahí se nos iba Ya a Estados Unidos Oye, qué bestia Eres esa Eres un guambra ¿Qué viste? Mira, no Y esa foto Esa foto No fue tan vieja Esa foto Eso ahí está la fecha 2017 Mira Son siete años ¿Qué ves De tu abuela Que te digas tú? Creo que el coraje Los dos tipos de coraje El coraje El coraje Que te cabreas Sí, sí ¿Es cabreada tu abuelita? Uf Sí Dios mío lindo Es poporito Bueno, y ahí vamos a ver Estabas con tus hermanos Mis hermanitas Sí Si Omar, a Brandon y a Scarlett ¿Cómo es ser hermano mayor? Es complicado Ya ¿Celoso con tus ñañas? Uy, sí O sea, no ha nacido Aunque ya Ya tiene su noviecito Pero yo como que Le hace sentar en la sala Sí O sea, a ver ¿Qué intenciones tienes Para con mi hermano? Un día Yo soy celoso Hasta con mi prima Me acuerdo que mi prima Se casó aquí Y yo vine a la boda Y ella se casó Con un policía Y yo Espero que cuides bien A mi prima Porque te busco Donde la hagas algo Verá Y soy policía Y soy policía A mí que me importa Le digo Sí, claro Soy muy celoso De verdad Soy muy celoso Pero es Más protección Bueno, ahí Ahí están Ahí están todos Ah, y me acuerdo Que esa foto fue Esa foto tiene un significado Porque esa foto fue Estamos en 2019 Sí, esa foto fue Unos meses antes De que yo le cambiara La casa a mi mamá Ya Entonces hay como Que una fotito Afuera de la casa Antes de que se la remodelara Y todo Oye, ¿cómo te ibas Con tu padrastro? Porque claro Ahí está rolando Mi mamá llegó A tu vida con tu mamá Ajá Mira, te cuento Que cuando era más pequeño Yo no lo quería Y creo que él tampoco a mí Yo le rompía Yo le dañaba todo a él Cuando comenzó Yo dormí con mi madre Hasta los 11 años Entonces cuando él llegó A nuestras vidas A mí me botaron De las que trabajaba Con mi mamá Y él se quedaba a dormir Entonces yo en la madrugada Cogía los Él tenía buenos relojes Yo le cogía los relojes Lo metía en medias Y con la piedra de moler La que tenía mi abuela En la cocina Le dañaba las cosas Y se lo dejaba y dañaba Así era el punto De que no nos llevábamos Después Le compré un carro Le compré un carro Y después con la piedra de moler Le dañé Para que vea Que también puedo dañar Cosas más caras No, pero Este ya te se va bien Ahora sí Claro, no, obvio Después ya Cuando yo me fui de mi casa Que yo me fui muy temprana edad Por problemas con él Ya después de muchos años Arreglamos la situación Y todo Entonces como que Pedí disculpas Porque yo era muy malcriado También Muchachos rebeldes Malcriados Y él también Pero él también te pidió Obvio, obvio, obvio Y él me dice hijo Ahora Yo le digo papá No me gusta decir papá Pero yo le digo papá Ya Entonces Ya nos llevábamos muy bien Es un papá con swag Exacto Se hizo swag ya Ahí fue cuando le di el carrito Ahí le di el carrito A mi madre A él Qué lindo Qué bueno Y ahora vamos a ver La remodelación de la casa Mira cómo era la casa De mi madre Loco ¿Dónde era esto? Guasmo Guasmo Sur Uno de los barrios Más fuertes de Guayaquil Pues imagínense Ay Dios mío Me da cosita Ver esas imágenes Bueno ahora sientes eso Pero qué sentiste Cuando yo comencé Cuando yo comencé A hacer videos Y todo Yo lo primero que hice Fue prometerle a mi madre Que yo le iba a dar Un lugar digno Para vivir ¿Entiendes? Entonces Cuando hice todo esto De verdad Me sentí como realizado Y como que Cumplí ¿Entiendes? Cumplí con una De las primeras cosas Que quería hacer ¿Y tu viaje Qué te dijo ahí? Ay mami Está emocionada Porque fue un gran cambio De verdad Fue un gran cambio Tú sabes A veces mucha gente Se No sé A mí nunca me daba vergüenza Que la gente Conociera donde yo viviera Pero a mi madre Le daba un poquito De vergüenza por nosotros Porque no podíamos Llevar nuestros amigos Ni nada ¿Entiendes? Entonces era como que No me importa Entonces me sentí así Como que Ya no va a tener Ese peso encima De como que No va a poder Venir a visitarnos Alguien Porque no se ve bien La casa ¿Entiendes? Bueno Vamos a ver la siguiente foto Ay mi tío Es tu tío Parece mi papá ¿No? Sí ¿Quién es? Es mi tío Ángel Él es el esposo No es mi sangre Él es el esposo De mi tía Que sí es mi sangre Que vive en Estados Unidos Me acuerdo tanto Que él me quería adoptar Pues dos gotas de agua Igualito Cuando nos conocimos Ahí fue la segunda vez Que nos vimos Pero cuando nos conocimos Recién Y yo estaba más pequeño Y era menor de edad Él me quería llevar Y mi padre No me quiso dejar salir Tu papá ¿Te llevas con tu papá? ¿Le conoces? Sí lo conozco ¿Y? No me llevo ¿Nada? No 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 te ha dicho nada No te has encontrado con él O alguien que te diga ¿Sabes qué? Porque has hecho mucho O sea No eres Claro Obviamente Eres autorizuado Claro Caminas por la calle La gente te reconoce Muchas veces Converso a veces Con mis tías Con mis primas Por ahí Las he ayudado a veces Pero Es como que tú sientes Que Que te buscan solo Con un fin Nada más ¿Entiendes? Cosas que no hacían antes Que no te Mi papá nunca me buscaba Para darme nada Ni nada Entonces Pero igual Yo no soy Yo no soy No soy mal hijo Nada Sino que yo sé Que cuando esté En alguna situación Yo tengo que estar ahí ¿Le has dicho Todo lo que le tenías Que decir? Pues yo se lo dije Muchas veces Sí Muchas veces No te falta decirle nada No me falta decirle nada Yo se lo dije muchas veces O sea Es como que Bueno Rencor no tengo Pero hasta ahí nomás Vamos a ver una etapa Muy muy bacán Que es la tuya Que A ver Es esta No puede ser Es de El bailarín Obvio Yo gané ese reality ¿Qué reality es este? Se llamaba Proyecto Diosas Y Complementos Ya Tú eres En la mitad Yo soy el del medio Sí O sea Eras tú con tu séquito Porque decían Final Anthony O sea Ese grupo se llamaba Ese era la final Obviamente Y ese es mi grupo Que se llamaba Bailando para Dios ¿Ganaste? Claro Ahí gané Ahí gané Ahí gané Y te cuento algo Te cuento algo Que te va a sonar Bien Bien raro Que yo sé bailar Yo sé bailar Porque la gente no sabe Pero yo bailo Yo pinto también Me gusta dibujar Muchísimo pinto Y Por eso en Masterchef Pintadas para campeón Y mi papá Bailaba Breakdance Ah que loco Y pinta Dibuja ¿Tienes eso de tu viejo? ¿Con qué no te llevas? De mi viejo Yo tengo el talento De bailar Y pintar ¿Y lo disfrutas? Ahí bailaba para acá Que era un cantante Que en ese tiempo Estuvo full Full pegado Viajamos mucho Ay cuando comencé En YouTube ¡Wow! Dios mío Lindo No veía esos videos Hace 10 años Te lo juro ¿Quiénes eran Los 593? Ah Los 593 Ese era mi grupo De baile Con los que hacíamos Semáforos Con ellos creamos Este grupo de baile Te tengo la pregunta ¿Cuántos se hacen Un semáforo? Hay fechas especiales ¿Cuáles son las fechas Pepa para Diciembre? Navidad y fin de año Claro Eso es lo mejor Navidad y fin de año La gente está regalona Navidad y fin de año Me acuerdo que mira Diario nosotros Nos sacábamos el aire Hacíamos 6 semáforos Porque éramos pocos Los que hacíamos Volteretas y todo Hacíamos 5 horas 6 horas diarias Y nos llevábamos Cada uno Sus 5 o 6 dólares Mira Cada uno ¿Y cuántos eran? Éramos 6, 7 O sea Mejor bailar solito Dices Claro Y a veces Sí, sí, sí Con otro compañero Y nos ganábamos más Menos boca Más me toca En Navidad Una vez nos hicimos 300 dólares Y solo éramos 4 ¿Y alguna vez pensaste Ser bailarín profesional? O sea ¿Te gustaba el baile? Y dijiste Capaz mi vida va por ahí Mi sueño era ser bailarín profesional Mi sueño era vivir del baile Mira Mi sueño siempre fue Vivir del baile O de cualquier cosa Que sea arte O de la pintura Pero Siempre me decían De eso no vas a vivir De eso no vas a vivir Y no que tuvieron razón Cierta parte sí Porque era muy difícil Ganarse la vida como bailarín Claro Lindazo Ahora a tu hija le puedes decir Ya está comenzando a hablar ¿No es cierto? Sí A tu hija dile Mi hija Paila Paila Tu taita Pinta y baila Ok ¿No es cierto? Lo voy a notar Y porque De pintar y bailar Anthony Se convierte En uno de los influencers Si no el más Reconocido Del país Así que Esto y más Al volver Aquí en El Buscador Y seguimos aquí En El Buscador en Red Con una suerte De que nuestro invitado Esté mucho en la red Porque estás mucho en la red Entonces Mucho de tu vida Además de que eres Wambra Mucho de tu vida Ha transcurrido en la red Has publicado Y hemos podido saber de ti A través de las redes sociales Muchísimo Mucho sí Y vamos a ver De un hito En tu vida Que tú mismo dices Que te cambió Tu existencia Así que Mira Wambra ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos ¿Dónde estás primero? Estaba ahí Estaba en el hospital Después de una pelea Callejera que tuve ¿Por qué? ¿Por qué fue la pelea? Mira yo cuando bailaba Asimismo conocí El mundo Bastante del alcohol Y ciertas sustancias Entonces Siempre teníamos problemas Y teníamos problemas Con una persona en especial Entonces Justo fue un Halloween Y esta persona Ese día llegó Con muchas cosas En la cabeza Llegó bien Halloween Ajá Yo estaba súper borracho Todo Y esta persona Comenzó a faltar El respeto a unas amigas Y yo dije Ya aquí me sacó La pica con este man Comienza a pelear Con un amigo Lo apuñala mi amigo Yo me olvido Que él tenía Un cuchillo Y me voy a pelear Y cuando Sentiste Me desmayé Gracias Yo solo desperté En la clínica Con oxígeno Hijo Me llevaron de emergencia Tenía 20 minutos de vida Porque me habían reventado El pulmón izquierdo Lo pincharon Lo pincharon Claro Y tenía coágulos De sangre Y todo alrededor Entonces fue Eso para drenar todo Y estuve como 6 días internado Y gracias a Dios Y gracias a los doctores También Me salvaron la vida Y pude vivir otra vez ¿Dónde te recuperaste? ¿Cómo te recuperaste? Ahí estuve un mes En la casa de mi abuela Ahí yo vivía solo Yo ya me había ido A mi casa Yo vivía solo Estuve un mes En la casa de mi abuela Y me fui Donde estaba viviendo yo Que era en la casa De un amigo A buscarme la otra vez Porque no tenía plata Necesitaba Mi abuela tampoco Estaba bien Económicamente Entonces Y eso fue Antes de que ella se vaya ¿Te acuerdas que te dije Que ella se había De Estados Unidos y todo? Tuve que buscármela Y buscar cómo trabajar Y no pude bailar nunca más Como yo bailaba ¿Entiendes? ¿Te afectó? Obvio la respiración ¿Ni ahora? ¿Ni hasta ahora? Ahora Bailo Sí, lo practico Un poquito Todo Pero ya no hago Lo mismo que hacía antes Yo Ahí Yo hacía muchas piruetas Muchos trucos El chuta de rave Yo tenía el físico flaco Que tenía Pero yo tenía Bastante fuerza Para hacer Necesitaba ser de ese físico Para hacer Lo que yo hacía Bueno ¿Aprendiste algo? Mucho más allá de No darte puñetes Con alguien que tiene Un cuchillo ¿Pero qué aprendiste? Tomé la decisión Por lo que me pasó De dejar de consumir Muchas cosas Deje el alcohol Deje de fumar Y todo Y con esto Conocí el mundo Del internet Yo era parte Del mundo del internet Yo no veía youtube Ni nada Con esto Yo conocí El mundo del internet Y ahí yo estaba En recuperación Y comencé a hacer Unos videitos Tan cortos Que eran de 15 segundos Y los subía En Instagram ¿Te acuerdas Tu primer video? Puta Mi primer video Fue así Esos son mis primeros videos Que imitaba mi madre Ajá Y eran videos Tan cortos Porque Instagram Te permitía Solo subir 15 segundos Entonces Esto yo lo hacía Mientras yo me estaba Recuperando Ya dale Esos videos Tienen 10 años 2014 2013 Dios mío ¿Y cómo se te vino Hacer esta temática De molestar a tu mamá? ¿Por qué? Porque como yo te dije Yo me guié por John Swag Que era de República Dominicana Él hacía algo Con las mamás dominicanas Entonces yo dije Voy a imitar a las mamás ecuatorianas Y de ahí salió Toda esta vaina Pero ve Por ejemplo Ahí está Cityboy Anthony Ajá Sí yo tenía mi Instagram Antes O sea Pero le cambiaste Esa misma cuenta O le cambiaste Claro La cuenta de Instagram Que tengo hasta ahora Es la misma Es la misma Esa si no tienes 15 No pues Esa tienes una sola cuenta de Instagram Esa solo tengo una Ya pero ¿Qué era lo que más te costaba Hacer los De hacer los videos? Ahí lo que me costaba más era El tema de Edición Porque no tenía con qué editar ¿Y cómo ediste? Mira este video Si te das cuenta La calidad es un poquito más diferente A la anterior La anterior la editaba Con un Blackberry No era un Blackberry Que me acuerdo Que era un celular Pero de los primeritos Que salió Que tenía Creo que era un J1 No me acuerdo Una vaina así Un Samsung Y aquí ya yo por ejemplo Editaba en la computadora Esto ya fue diferente Ajá Esto fue porque me prestaban Una computadora Y yo podía editar ahí Guau Qué diferencia con ahora Loco Qué bestia ¿Y cuál fue el video que ya Este te despuntó y te dijo O sea que tú mismo dijiste Ya Entré al mundo Uno se me hizo viral Uno se me hizo viral Que fue imitando a mi madre Me acuerdo Pero no me acuerdo bien Ah y cuando imité una canción Que se llamaba Yasuri Yamilet Y yo me disfracé De una mujer feísima Entonces se me hicieron virales Y entonces cada video Se iba haciendo viral 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 Y en ese tiempo No había gente Que subía videos en Facebook Ni en Instagram Así que puedo decir Que fuiste de los primeros Pionero en Ecuador Te digo la verdad En YouTube no Claro Pionero en YouTube Y ya estaban los grandes Ahora se dice influencer Pero pasamos del YouTuber ¿Qué era esa semana? ¿Eran YouTuber? Todo el mundo era YouTuber Yo lo que sí fui pionero Fui en Facebook Y en Instagram Ah y mi paso por la televisión ¿Qué cartija desaparece de aquí? Es un desastre ¿Cástimo te llamaron? No me llamaron Me llamaron Me acuerdo que la gente De ese canal Se dio cuenta De la cantidad de masas Que estaba moviendo yo En Facebook y en Instagram Entonces me dijeron Necesitamos una figura como tú Para ser un personaje Conjunto a Alex Y cuando yo dije Voy a trabajar con estos personajes Pero cómo te recibieron Porque a ver Ellos son actores O sea Ellos tienen una forma De molestarte Pero que no es hiriente ¿Entiendes? O sea como colegio Por ejemplo Ahí en ese tiempo David era mi seguidor David me decía Soy tu fan Alex ya lo conocía Porque había conversado Víctor también Víctor también Me escribía a veces Me decía Bacán ese video Entonces ellos ya me conocían Más o menos Pero había otra gente Que no Y decían Ah este es el que contrataron Este es el influencer Que contrataron Me acuerdo que Ya no voy a decir su nombre Pero una chica ahí Me dijo Este es el influencer Que contrataron Ay ven tomate foto Con nosotros Que somos famosos Al día siguiente Esa persona llevó a la hija Porque la hija Quería tomarse una foto conmigo Yo te cuento Yo creo que te cuento eso Pero ahora Eres de otro público Este era de tele ¿Cómo te sentiste? No sentía miedo Porque ya había estado Como ¿Te acuerdas El primer reality que estuve? Sí, sí Que lo gané Ya había tenido La experiencia en televisión Y también tenía La experiencia que estuve También Ecuador Tiene talento Y yo como que Esto fue como que Actuación Los primeros días Fueron horribles Pero ¿Para qué? Alex, Víctor y David Siempre me apoyaban Y me decían Haz esto así Haz esto así Porque de hecho En tus sketches actúas O sea Tienes tus personajes Pero ¿Harías drama? Sí Te cuento que Yo hice dos temporadas De esa novela Y en la segunda temporada A mí me tocó hacer De un man que se drogaba Y quedó en la calle Y todo Y de verdad Que me felicitaron mucho Por la actuación ahí Porque de verdad Yo me metí tanto en el papel Que me salió muy bien Bueno, hablando de dramas Tenemos uno Un drama de tu vida Bueno, no sé si es un drama Vamos a ver Pero aquí Tu relación con Mayita Ay, la Mayita O sea, más ¿Tienes algunas colaboraciones Con ella? Todas Sí Yo he tenido Tres picos en mi vida Desde Spunte Abismal En redes El primero fue Cuando comencé Ajá El segundo fue este Cuando yo comencé A hacer videos De parejas Ajá A ver ¿Esto es un resultado De lo que haces O lo piensas antes? Dices, ¿sabes qué? Quiero entrar al público De parejas Voy a hacer No, se va dando Con el momento Se va dando con el momento Después de esto Muy bonito Que son Muy buen video Todo chévere Había como vos dijiste Es un pico Claro Pero después vino La ruptura Y no la pasaste muy bien Claro Ay, mis perritos Dios mío Exactamente Justamente eso Sí Tenías perritos en común Sí Todavía, todavía Todavía Ella se quedó con los perros Ya Yo estoy con los cuatro Les visitas Claro Ahorita Justo ahorita Tengo a una Que le tuvieron que hacer Una operación Y yo la estoy cuidando Sí, es como que Como ella no está aquí En el país Ahí está, mira Son los cuatro Ya Ajá Y ahorita estoy con la La negrita Pero ¿Cómo te fue Con la ruptura? La ruptura fue difícil Es normal Romper Una relación Con una persona Que has convivido Casi Nueve años de tu vida Es difícil Terminaron y Terminamos ¿Qué hiciste? Ella tiene su casa Ella se fue a su casa Yo me fui a un departamento A una casa a vivir Y comencé la vida loca Otra vez Otra vez comencé la vida loca Ahí está Perdón que diga Pero ahora con plata Ese es lo peor, hermano Lo peor es Vida loca con plata Vida loca con plata Es lo peor Es lo peor Entonces aquí yo me mudé No voy así cometí el error Pero sí Me llevé a mis La imprudencia Me llevé a mis amigos Ya A vivir en esa casa Que era grande y todo O sea, esto pudo haber sido Un reality frescazo Sí Yo tenía un pensamiento De hacer algo así Poner cámara en toda la casa O sea, ¿qué te vas a hacer? ¿Cómo? O sea, a ver Obviamente tenías esta transición Terminaste una relación De nueve años Te vas a la vida loca ¿Cómo te das cuenta Que dices O sea, es que Estoy en vida loca? Mira, en mi vida Siempre pasa este tipo de cosas De que Siempre tiene que pasar Algo muy malo En mi vida Por ejemplo Como cuando me pasó La puñalada Comencé a hacer videos Estoy ahora por eso La ruptura con 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 Mayra Me hizo vivir Este otra vez Caer en estas cosas De tomar y todo Pero esto Esto Haber pasado por esto De la vida loca Me hizo conocer A la madre de mi hija ¿Entiendes? Aquí conocí a la madre de mi hija ¿Pero qué sentías tú? Porque Puede ser que Se ha tratado de llorar un vacío ¿Pero qué sentías tú? ¿Qué sentías Dentro de tu Opción de Hello Kitty ¿Pero qué sentías en el corazón? Yo estaba perdido Yo me sentía vacío Yo no le tenía Yo Sentía que mi vida No tenía significado Ni nada Yo te juro Que ahí yo pensaba En ese momento Y decía Ay si mañana me muero Me muero Ahora me interesa No bebas antes Voy a beber hasta mañana No me interesa Así me intoxica Y todo O sea No le hallaba sentido A la vida No tenía un propósito Perdí O sea Perdí las ganas de todo Y te cuento Que no fue tanto Por la ruptura Ahí yo me fui a vivir Mi vida loca Sí Por ahí ciertas cosas Pero La ruptura no era tanto Sino que en ese momento Pasó la ruptura Y pasaron muchas cosas En mi vida aparte Entonces todo eso Se hizo una bola Se acumuló Y me afectó tanto ¿Entiendes? Bueno Toda depresión No es igual No todas las personas Que están igual Pero ¿Qué le dirías tú A esas personas Que sienten este vacío? Yo me callé Muchas veces Ya me callé Yo no hablaba Ni con mi madre Ni nada Yo nunca Hay un error Que decimos Que los hombres Tenemos que Vivir el sufrimiento Sufrirlo solo Y vivir estas cosas solo Entonces es como que No Hay que buscar a alguien ¿Tú ahora preguntas A tus amigos A la gente ¿Estás bien? Yo tengo amigos Muchos amigos Que sufren De ansiedad Y de depresión Les pregunto siempre ¿Cómo están? Es más Mucha gente Me escribe en Instagram Me dice Anthony Tú pasaste por esto Y te lo juro Que dejo de hacer Otra cosa Y cojo Y le respondo Me dice ¿Tú qué hiciste? ¿Qué puedo hacer? ¿No me siento bien? Mira esto Yo intenté con esto Sé que te va a ir bien Entonces es como que Me pongo en el lugar De esa persona Porque sé cómo se vive Y se siente eso Querido Hay que conversarlo Y bueno Con el corazón Sanito Sanando el corazón Vamos a ver Quién es ahora La dueña De ese corazón Volvemos Con más En el buscador Hay que buscar Para encontrar Hay que encontrar Para seguir Y no importa Donde Seguimos aquí En el buscador Buscando y encontrando A Anthony Swag Que bueno Por suerte No es tan difícil De encontrar Porque está En todo lado Está en todo lado Vos mismo Vos mismo cuentas Ni parecidos Con la novedad Yo me quejo A veces cuando dice ¿Cómo saben eso? Si está todito Vos mismo Por eso mismo Vamos ahora A ver su cuenta De Instagram Ahí está Vamos a seguirte Somos creo que Los únicos que no te seguimos En tres millones Mira Ni a mí me siguen Este programa Que bestia Ya la que mira Fresco No, no, no quiero No, no quiero No quiero Ya no quiero Ya No, no Quítame Bueno Tienes tres millones De seguidores ¿Sientes una responsabilidad De lo que pones? Antes No me importaba Antes decía Ah, son mis seguidores A mí que me importa Pero ya Ahora sí Ya lo veo de otra manera Y digo Por ejemplo Yo antes era bien mal hablado En historias Ya que ni sé qué Que ni sé cuánto Pero ya Ahora Yo digo No, tengo que ser un ejemplo O sea Son tres millones de personas Que el alcance Que yo tengo En redes Es muy grande Ahora Pero no solamente las personas Tienes ahora Quien se te robó el corazón Sí Entonces El amor de tu vida Nació Sí Vamos a ver por favor Primero tu Primero tu novia Hay una de mis amores Leonela Granda ¿Y cómo te conociste con Leonela? A Leonela la conocí Donde yo En la casa que me había cambiado Con mis amigos Ella era amiga De mi amigo Ronald Leonela Era una chica Súper comportada Te lo juro Entonces ella comenzó A colitarme los videos Y a veces se quedaba No tomaba Pero se quedaba Conversando y todo Y después se iba Pero ella no sé Vio algo en mí Y me dijo que tenía Mucho potencial Me decía Eres muy talentoso Como amiga Me decía Eres muy talentoso Estás desperdiciando tu vida Con lo que estás haciendo ¿Y cuándo cambió eso? ¿Cuándo cambió De amiga a más que amiga? Comenzamos a gustarnos Y me acuerdo tanto Que fue una celebración No sé qué estábamos celebrando No me acuerdo Si era el cumpleaños De un amigo Que ella se quedó Porque no tenía que trabajar Hasta el día siguiente Y nos dimos un beso Y yo le dije Me gustas Nos besamos Y todo Entonces Ella sí me dijo Yo no soy de jugar Ni nada Si bien Quieres bien Y si no Sociales Claro Ya entonces Comenzamos nuestra relación Comenzó el cambio de mi vida Me aconsejó mucho ella Conocí amigos Me hizo poner sueros Y comencé la etapa De hacer ejercicio Y todo Te voy a ponerme guapo Porque si me entiendo No veo la mujer Que tengo al lado Te voy a ponerme guapo Claro Tocan no desentonar Ajá Ahí comencé de nuevo Y ella me dijo Mira ¿Sabes qué? Sería chévere Que te cambies A vivir solo No por tus amigos Tus amigos Siempre van a ser tus amigos Entonces yo dije Me fui a vivir En un departamento Ella me iba a visitar Y ahí comenzó Nuestra relación Ya bueno Ahora sí Vamos a ver esto ¿Qué es esto? Cuando me enteré Que iba a ser papá Mi amor ¿Estás embarazada? ¿Qué sentiste? Dijiste ¿Qué lindazo? ¿O me fregué? No Te lo juro que Yo siempre he querido ser papá Yo dije No puede ser Ahora cómo se lo digo a mi mamá Y sabes que fue lo primero que yo pensé Como que si yo vivía con mi mamá Claro Pero te viene el chip de Guaupra Y ahora mi mami Me fregué Es más en ese video más adelante Yo le digo Y ahora cómo se lo digo a mi mami Diciendo Y luego después me dice Oye pero si Ya eres adulto O sea pero sentiste que estabas bien O sea sentiste que calzó Que era el momento Claro Yo siempre he dicho que para traer un bebé a la vida Tienes que estar consciente de que le vas a dar todo lo necesario Ahí está Este es cuando revelaron el sexo de la guagua ¿No sabían los dos? No ¿Los dos no sabían? Ninguno de los dos ¿Quién sabía? Solo sabía la sobrina de ella ¿Ya? Y es de la que Ajá ¿Qué sentiste cuando viste que era niña? Mira yo Yo estoy de celeste ¿no? Sí Pero te lo juro que en el fondo del corazón yo quería una nena Las nenas llegan a cambiarte la vida también Dime a mí tengo dos Bueno pero llegó Amira Amirita la verdad mi amor Esa cosa Diosito Es lo que digo Esto es guambra Mira Todo está Tu vida está Está No debo quejarme cuando alguien Registrada Porque está todo registrado en redes Pero mira Sabes que yo hice Yo O sea no solamente registrado Sino registrado y publicado Y publicado Porque claro Esto es parte de ella Está con historia Está contada tu historia Mira te cuento que yo Yo sufro de una fobia a la sangre Y al dolor ajeno Y saqué fuerza loco Mira mi madre ahí Pero querías estar Las dos abuelas Mira mi mamá y la mamá de Leonela Suegrita linda se dice Suegra No me gusta decir suegra Pero ya le digo suegra Suegrita se dice Ya le digo suegra Mío Pero ahora Obviamente llegó a cambiarte la vida Sí ¿Qué haces ahora Que nunca pensaste que ibas a hacer? Amanecerme Antes me amanecía en fiesta Ahora me amanezco Cuidando el agua Sí Deje de hacer muchas cosas ¿Duerme bien? ¿Ah? ¿Duerme? ¿Ella? Sí duerme bien No duerme Dios mío Compré una cama de tres plazas Nosotros dormimos Ella a la mitad Toda la mitad Le doné a mi espacio Y yo en el piso Claro Mira ahí cuando la presenté Esa cosita hermosa Qué lindo Ahí está Claro Me disfracé de la bestia Ahí parece la chef cara En la final de Mastuchet Sí Ahí está Sí Mira esa colita Cosita Oh Oye Oye Eso es Una colita Sí Esta colita full Y se cae en la risa Y se cae en la risa Ey 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 Saque el flow O tiene su genio Ya cuando está cansada Ya Se pone a llorar Bravísimo O sea Sus horas de trabajo Gracias Sí Papá 10 minutos Mi hora de trabajo Ahora sí Dame a comer Y llévame a pasear Mira ese video Dios mío Ahí Ahí nos estábamos Cambiando de casa Y estábamos revisando la casa Y ella ¿Sabe por qué pasó eso? La gente decir No Él paró a la hija Y la puso ahí Ella se agarró de un lado Y para querer caminar Se agarró de otro Y ya no sabía cómo salir O sea Está ahí carburando Y como estábamos escuchando Estábamos escuchando música Comenzó a moverse Oh Qué lindo Qué lindo Sí Está con flow Tiene el flow Tiene el flow Oye Ahora vamos a esta etapa Ay Esa etapa En tu vida ¿Eres cantante? ¿Se sale natural ser cantante? ¿Se tiene una necesidad creativa? ¿O te dijeron ¿Sabes qué? Ahora lo que está pegando Es la música Esa canción Mira yo tenía un proyecto Porque a mí me gusta mucho el rap A mí me gusta escribir Escribo Me gusta escribir Pero no soy cantante Yo siempre digo Respeto mucho las profesiones y todo Se me da un poco el rap Bueno pero tienes Tienes la palestra O sea tienes escenario para proyectarte Pero por ejemplo Intenté hacer este proyecto Con un compañero y todo Pero esa canción fue como relatando un poco La vida y todo Pero no se dieron las cosas Por muchos problemas Mejor bueno Pero un proyecto que sí tuvo a la gente al 100 Masterchef Celebrity En la primera división Después de hacer todas estas cosas El reconocido Ya Ya Influencer ¿Te gusta? ¿Te gusta? No me gusta la palabra influencer Podemos decir creador de contenido Eso Creador de contenido Ya está ¿Te imaginaste todo lo que iba a pasar? ¿Cómo se está hablando? No No me imaginé que iba a ser una experiencia Tan, tan increíble Loco A ver Pero vos sabías Vos llegaste a saber O sea ¿Te preparaste? No me preparé Así como que No, no, no Pero o sea Pero digo Porque a ver Yo te admiré desde el principio Cociná Mira, mira, mira Mira su plato Experiencia de cocinar el día a día a mi esposa Ya Pero de ahí cortabas bonito Venías una organización bien bacán Tenía el conocimiento básico Que mira Lo aprendí también por internet Que siempre para tener una buena cocina Tienes que tener un pizamplaz Todo esto Te van a salir las cosas bien Eso lo hacía a diario en mi casa Pero te gustaba ¿Tenías esta pasión por la cocina? Nada Sí Muchísimo Yo ya había comenzado Antes de entrar a Masterchef Comencé a grabar videos cocinando ¿Qué sentías? Porque claro Ahí Pasaron un montón de cosas ¿Por qué pensabas que podías durar? Y más allá de querer Mira ¿Te diste cuenta del reality pasado que lo gané, no? Entonces ya tenías Yo te dije Chuta, es que si yo voy ¿Eres picado? ¿Por picado o por qué? Sí, por picado Pido perdón a la gente Soy muy picado Pero no soy mala persona Entonces es como que Yo digo Estoy aquí Voy a pelearla Voy a ganarla ¿Entiendes? No, no fue Ahí está Ah, está para ese día Qué lindo Está lindo Y la final La final, hermano Fue lo caso Bueno, y aquí con la maca ¿Qué fue mejor? ¿El matrimonio o el divorcio con la maca? Sabes que estaba bonito el matrimonio No sé por qué se quiso divorciar Un saludo para maca Nos llevamos después muy bien No, lindo, lindo ¿Te trajo problemas El conato de matrimonio con la maca? No, no ¿Con la maca no? ¿Todo bien? Ahí nos divorciaron Ahí nos divorciaron ¿Cuál fue tu mejor plato? El bistec de carne Pero el lavado de la cocina Ese me encantó Por eso me lo hacía mi abuela Y ese fue dedicado a mi abuela Entonces ahí sentiste Que algo estaba haciendo Obviamente, ese fue el que me gustó Más por presentación y todo Ahí vieron unos tres Que también son parte muy importante Que fue el seco de chivo Por mi hija Y el que hice al comienzo Que fue cuando conté La historia de mi madre Que hice la fritada Y todo eso Son tres platos Cuando viste el programa Ya después Ya en frío ¿Qué sentiste? Todos los días sentí un miedo Enorme En esas entrevistas, hermano ¿Tú no sentías eso? Yo no Yo no Nunca No me sentí nada Yo sí dije en las entrevistas Yo no me acordaba Que había hablado O sea Yo tampoco me acordaba Que había hablado Polémica desde el balcón Sí que era explicado Yo bajé Ahí yo decí Ah ¿Tienes que cocine? Ah, pues cocino No voy a cocinar Oye, ¿qué hubieras hecho En lugar de Lu en ese? No hubiera hecho nada Nada, ahí te quedas Pero había hablado contigo Claro, con Lu Pero de verdad Estaba muy Pero es que yo no estaba Yo no estaba en la situación Que estaba Lu Ni que la salvó a Lu Cuando sacó a Gina Entonces yo no tenía Ningún compromiso con Lu Ni con José Andrés José Andrés es mi súper pana Y todo Pero yo podía hablarle Decirle, ¿sabes? Que yo me comprometí Con Lu para subirla A ver, hubo dos momentos Hubo dos momentos Que me hiciste sufrir A mí personalmente Los cuales Aprovechándote aquí Voy a hablar ¿Cuál es? El uno Cuando no te salió el coco Ese, el falso coco Ay, que me temblaban las manos Ay, jo de madre Era, o sea Porque no se ve todo Lo que vivimos Claro, la gente no lo vio En verdad Y la vez que Pensaste en desistir Dijiste, ya no voy Yo no cocino Fue algo que se me pasó Por la mente Te lo juro Pero yo Te lo juro Que yo vi arriba Los vi a ustedes dos La vi a la chef Caro La vi a Allí Y yo dije No Yo no voy a cagarla ahorita Ya me saqué el aire aquí Vine acá mucho tiempo Y yo Tengo que terminar esto bien Bueno Y gracias a eso Llegaste a la final Sí, gracias a eso Gracias a que ese día No Tire La toalla Pensaste algún rato Que no llegabas al final Pensaste algún rato Que te ibas No Te juro que Siempre Siempre llegas Te lo juro No es por me Ah, es que sobraba No, no, no No, sí Como que yo Sí, te cacho Estaba enfocado Mira, ese plato al final Estaba bonito Me encantó ¿Tú hubieras cambiado algo Del plato? ¿De la final? Ah, del menú De la forma De la preparación Del menú El postre Sí Porque ¿Perdiste por el postre? Sí Creo que fue por el postre Pero aunque Vamos a ser sinceros Mira, no me gustó mi postre Porque eso no era Lo que yo quería hacer Pasa Entonces yo quería hacer Como unos tubos Rellenos Entiendes Que tenían que estar paraditos Perfecto Pero ya no se dio No se me dio ¿Qué sentías ahí? En la derecha Vengamos ¿En acá? Sí, sí, sí En acá sentía ¿Te sentiste ganador? No No Yo en mi mente decía Yo te vi Y yo dije Yo te iba a decir Yala, no ganamos No, yo, yo, yo Bueno, yo no sabía de ti Yo pensé que vos podías ganar Yo sabía que yo no gané Eso sí, definitivo Pero Pero me alegré tanto Me alegré tanto, loco Porque de verdad Niki Lo hizo bien ¿Entiendes? Niki lo hizo muy bien Y lo merecía No, lo hizo muy bien Y lo merecía mucho Ahora lo que Lo que no se sabe Y no se sabrá ¿Quién quedó segundo? Eso es lo que No entiendes No, pero es que dice que no hay Dice que no hay Dice que no hay Que ve que lindo ¿Qué te dejó esta experiencia? Te lo juro que hay días Que yo digo Cómo me gustaría Que se repitiera todo Retroceré el tiempo No para cambiar Para cambiar alguna cosa No Sino para volver A vivir la experiencia Y al volver Y al volver Vamos a ver el contenido De Anthony Swagg En TikTok Que está bien Del Facebook Al TikTok Volvemos aquí En el buscador Vamos a ver Ese contenido Hay que encontrar Para seguir Y no importa Dónde fuiste Hay que encontrar Para seguir Y con la esperanza De conocer Un poquito más De Anthony Swagg De su boca mismo Ya que todo Ha estado en las redes No, pero vamos a conocer Un poquito más Una dinámica muy interesante Para saber Un poco más De vos mismo Ok Me gusta, me gusta Te vamos a mostrar Unas imágenes Ok Y tienes que decirnos Qué significan para vos Vamos con la primera Imagen, por favor ¿Quién es? Ah, ja, ja Crush De una Siempre, siempre Te ha gustado Sí, uy La cocotera Ahí está Siguiente Ah, Mr. Beast Who is Mr. Beast? Genio Sí Es un genio Del marketing A lo bestia Siguiente Ay Maestro Freddy Me ayudó mucho ¿Empezaste con él? Sí Maestro ¿Quién te enseñó? Maestro Freddy Me enseñó A hacer obras De teatro Cantadas y todo ¿Cómo se llaman Estas obras? Musicales Musicales Vamos a ver La siguiente imagen Mi maestro Sí, se respete Ay Dios mío Un gran amigo Hermano Me enseñó A ser Mejor persona Y siempre Ser bueno ¿Cómo se llama? ¿Y quién es? Andy García Es un chico Que conocí Mi hermano Ahora En paz descanse Conocí Cuando vivía La vida loca La siguiente imagen Delicia gustosa Te encanta Segundo plato favorito ¿Cuál es tu plato favorito? Arroz con puré Y carne apanada Rico Como no puede ser De otra manera Pero el seco ¿Y el seco que más te guste? ¿Quién lo hace? Yo Tú mismo No estás esperando Que alguien te haga Tú mismo Antes lo hacía mi mamá Ya Pero ahora A mí me sale mejor Que el de mi mamá Vamos a la siguiente foto Visionario Ya Bacán Siguiente Infancia Infancia Sí ¿Te encantaba? ¿Qué te gustaba? ¿El chavo? ¿El chapulín? El chavo El chapulín Me gustaba más que el chavo Sí Vamos con la última La última foto ¡Ay! Maestro idealista No sé cómo más le podría ser Me encanta Residente Me encantan como Ciertas cosas Como piensa Soy fan Y tenemos una yapa Tenemos una imagen de yapa ¡Ve! ¡Oh! La tía Susi Eminem Eminem Rapero favorito ¿Y por qué? No sé Me gustan sus canciones Ídolo podría decir Ídolo Ahí está El ídolo de Anthony Swag Pero además Eres bien ecuatoriano En el sentido que Te metes de todo O sea eres camillador Si a mí me toca camillar ahorita De lo que sea yo lo hago hermano No, no, no Y por eso has tenido Algunos emprendimientos Vamos con El primer emprendimiento Que encontramos Es este De moda De mi ropa Sí A ver ¿Quién hace El diseño de las prendas? Ya mira Yo soy muy fanático De la raza husky Ya De los lobos Son como lobos Sí Todos los perros son Ajá Entonces yo hay Me acuerdo que Lancé en ese tiempo Prince Wolf Y me fue recontra Qué bien Me fue recontra Qué bien Vendí muchísimo Y ahora También tuviste una tienda De celulares Sí O tienes todavía Mira esta era mía Esta de ropa Era mía Está raíz en sociedad Y al comienzo Fue una Una islita Ya My phone Y después fue un local Lo hicimos en sociedad Con una persona Pero siempre dicen Que para que las cosas Te salgan bien Que sean Mejor tuyas Y ahora sí Tienes una aplicación Ah tenemos ya Una aplicación Que se llama Fansplay TV Nuestra empresa Se llama Casterway Network Ya Que es con mi socio De mi compadre Él sí vale la pena Sí vale la pena Muchísimo la pena Tenemos Casterway Music Que con él Era el proyecto de música Que por eso te digo Que si quizás lo retomen En algún momento Más adelante Podemos hacer otra vez Se puede hacer Que tenemos la productora Musical y todo Y tenemos Fansplay TV Que qué es Que es una plataforma En la cual tú Creas tu cuenta Mandas para que Nosotros te verifiquemos Comienzas a subir Tu contenido por pago Y ganas plata Ya es como un Como un OnlyFans OnlyFans Pero obviamente Nosotros no lo queremos Enfocar en tanto En sexual Aunque ¿Tienes fotos sexys? Yo tuve OnlyFans Sí sabe Pero justo me creo OnlyFans Y me entero al mes Que iba a ser papá Entonces chao Lo corté Pero harías Cosas sexys? No Artísticas Artísticas ¿Cuántos seguidores Tienes aquí? Yo no tengo Fansplay Pero la plataforma Ya tenemos Más de 200 mil usuarios Y hablando de estas cosas De evolución Tienes unos tatuajes Que representan Algunas cosas De tu vida Y hemos hablado Un poquito de eso A la familia Primero la familia Sí La familia Por mi familia La familia ¿Cuántos tatuajes tienes? Mira yo Yo puse mi cuerpo Como un lienzo Para mis amigos Que estaban aprendiendo A tatuar Eso también tienes que aprender Que no se hace No se hace Yo me voy a comenzar A borrar Tengo ese Eso no Mira por ejemplo De esos tengo solo Uno, dos, tres ¿Los qué? Los puse nomás Para que se vea más épica La forma Ah, o sea A ver, a ver Dinos ¿Cuáles sí tienes? El del brazo derecho ¿Brazo derecho? El del brazo izquierdo no Ni de la panza Y el resto sí Bueno, a ver ¿Qué? ¿Te pusiste el Photoshop ahí? No, me los pegué Son tatuajes temporales Ah, son temporales ¿Cuál fue el primero Que te hiciste? El primero que me hice Que tenía una L Ya De Lorena Ok Mi mamá Y después me hice una S acá Que ya me la estoy borrando Son los primeros tatuajes Que me los hice Con máquina casera Esa máquina que usas De la cárcel Sí, sí, sí Ahora vamos a entrar A tu cuenta de Twitter O bueno, de ex Uy, no, yo peleaba mucho, amigo No, 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 pero a ver Porque ya te puedo decir Cualquier cosa Que vos ya reaccionaste Fosforito Sí, hermano Es que yo soy muy fosforito Y Entonces como que Me tomo mucho Las cosas personal Yo te decía Sí, tú me lo decías Me aconsejabas mucho No te hacía mucho caso Pero no me hiciste caso Es que Es que yo te cuento Que yo venía Mira, Semen Yo venía de Cuando yo comencé En las redes Yo recibía mucho hate Y después hubo un tiempo Que ya se calmó Hasta antes de entrar A Masterchef Entonces volver a recibir hate Otra vez Es como volver al pasado Y me lo comencé a tomar Así mismo Como lo tomaba al pasado Sí, pero igual Esa gente que no te conoce Que no sabe Revivir memorias y todo Claro Entonces sí que respondía por ahí Me peleaba con gente en Twitter Pero ya después comenzaba Como que a pelearme Pero más tipos sarcásticos Más jodas Y ahora ella otra vez Otra vez ya volvió Usted no diga nada Porque usted cuando la bajó a Helen Y la eliminaron Pero yo no me peleé con nadie Me escribe y me dice Pero mira lo que me dicen No, no, te dije ¿Ves cómo es la gente? ¿Ves cómo es la gente? O sea, en verdad Ponerme a justificar ahí No, no, verás Yo no, yo no le bajé Pero te juro O sea, ¿qué voy a hacer ahí? Ya la gente en el top 5 Ya me amaba O sea, si vas en el top 5 ya Ya no me envolvieron Mira, desde el top 7 Hasta el top Hasta la final Todo era amor Me amaba Tenía 300, 500 comentarios De gente amándome La gente se mueve por pasiones ¿Crees que tú mueves pasiones? Yo muevo pasiones Sí Sí, por ahí Los huambres de ahora Piensan que realmente Todo esto de las redes Es de un día para otro Piensan que Como Mark Zuckerberg Esto me inventó un término Porque piensan que Mark Zuckerberg un día nació Y al siguiente día Ya tenía Facebook Y al tercer día Y era millonario Multimillonario Entonces a este proceso De pensamiento Le denomino yo El Mark Zuckerbergazo Pero Tú me lo dijiste una vez Piensan esto Que es así Que tú Un día Se te ocurrió Y al siguiente día Ya tenías Toda la fama Toda la plata Y todo estaba bien Es un proceso Te lo has duchado Los niños de ahora Piensan que esto Es un Antoni Suaxazo No porque me escriben Me dicen Yo quiero hacer videos Bla 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 Y me dicen Pero no me resulta A los dos meses No resulta Me voy a retirar Y digo Yo tengo 10 años Yo vine a ver resultados A los 6 años De comenzar a hacer videos Entiendes Mis últimos 4 años Ustedes Tienen 2 meses En esto Y ya tienen videos De 2 millones De reproducciones Y se quejan Que esos 2 millones Ya les pagan No es que yo quisiera Ganar 10 mil dólares Al mes Y solo me gané 2 mil Hermano Yo cuando comencé A los 2 meses Yo no tenía Ni para comer Un arroz con huevo Con las redes Mira ¿Qué dice ahí? No gané el premio Pero gané más que eso Gané ese amor Y pasión Lo que me pagaron Por mi participación Era directo Ayuda Social Proyectos para ayudar Comprometido con esto De la mano De mi mamá Esposa y mi equipo Ahorita estamos organizando Almuerzos comunitarios Todo eso Mi esposa tiene Una fundación Que se llama SEAS En Machala Y Santa Rosa Porque ella es de allá Entonces con la fundación De ella Vamos a comenzar A hacer visitas En casa y todo Y tratar de alguna manera Ayudar A las personas Que es algo Que yo siempre he querido Y yo digo Qué mejor aprovechar Este momento Del Masterchef Y todo esto Para que mucha gente También se sume Bacán Muy bacán Bueno ahora vamos A tu TikTok Ah ya mi TikTok ¿Cómo fue ingresar Al TikTok? Mira cuántos 10 millones 10 millones 10 millones Sí por eso Tienes más que Mira los videos Con mi bebé Mira ahí está cantando Cantando en el último video Que subí Que lo subí ayer Está cantando Ahí estamos bailando A la gente les encanta Ahí está Ah ese no Ese es cuando recién comencé Pero eso Eso tenemos que ver Bueno ¿Cómo sientes que he evolucionado? Se me hizo viral Ese se me hizo Claro De uno ¿Qué te hace? Hace tres años Likes Claro Qué payaso Yo te lo juro ¿Cómo crees que evolucionó Tu contenido? Muchísimo O sea ¿Qué sientes que cambió? Antes me valía Carajo Hacer alguna Estupidez Se podría decir Sí Pero yo quería que la gente Se caga de la risa Mi madre conmigo Qué lindo ¿Y hay algo que nunca harías en TikTok? Obvio ¿O ya lo hiciste? Batallas Batallas Lo hice una vez Sí Y siento Se van a molestar Algunas personas Que hacen batallas en TikTok Pero siento que es la forma Más descarada De robarle la plata a la gente ¿Pero batallas de qué? Como que Hace penitencia Al que le donan menos Ok 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 O sea Así ¿Quién hace tal cosa? O sea Diez flexiones de pecho ¿Quién hace más? Y hay pelados que son tan fan De la persona que está haciendo la batalla Que cogen Ingresan la tarjeta de los papás Y comienzan a donar Papá 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 Cuando te das cuenta Que 500 dólares Porque ahí Depende los Sí 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 Eso sí he visto Claro Los regalos Los regalos Algunos cuentan 500 dólares Yo hice una sola vez batalla ¿Y sabe cuánto me gané Yale en una hora de batalla? Mil dólares ¿Y ahora? Eso no haría A ver Ahí Estás bailando Obviamente Sabes bailar El pan ahí Sabes bailar ¿Qué? 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 ¿Qué sientes tú Cuando publicas este tipo de cosas? ¿Se necesita talento? ¿Se necesita ganas? ¿Qué se necesita para publicar? Se necesita talento Y ganas Las dos cosas Pero bueno A ver Te he preguntado esto de talento Porque no sé si te arriesgas A hacer un Un tiktok De salsa de choque conmigo ¿Ya? A ver Yo no sé bailar Yo te enseño A ver A ver Dale A ver 0-4 Venga acá Toma ¿Cuál es el sexenio? Yo no sé Yo no sé ¿Cuál es el sexenio? ¿Cuál es el sexenio? Eh, eh, eh Pac Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¿Cómo cabe? Ah, ya ¿Sabes cómo es? Ta, 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 ta Eso Ahora muevemos la cadera Eh, 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 eh Y ahora sí, la última pregunta del programa que hacemos a todos los que nos visitan y que me interesa mucho saber ¿qué dices tú? Aquí tenemos un montón de imágenes tuyas porque pones antes de la historia y te salen 500 mil imágenes. ¿Qué ves tú cuando te ves? ¿Qué ves cuando te ves? ¿Qué veo? Sí, ¿qué ves cuando te ves? Yo veo un guerrero Yo veo un guerrero de la vida una persona que se la ha luchado y la ha sufrido y se la ha ganado también. Le ha gozado. Y le ha gozado. Lo bailado no te lo quita nadie. Lo bailado y lo disfrutado no te lo quita nadie así que veo un guerrero ahí. Y la gente dice, ay, se autodomina guerrero. Yo me autodomino guerrero porque yo viví todas las cosas que viví y supe salir adelante. Y lo que yo les puedo decir es que aparte de eso, Anthony Swagg tiene un gran, gran corazón que capaz de eso no se ve enredo. Así que, ¿qué voy a hacer, teñaño, por estar aquí? Gracias, hermanito. Te quiero mucho. ¿Pasaste bien? Sí. ¿Pasaste bonito, tranquilo? Con mi papá y Alain, como le decía. Esa, ahí está. Mi hijo malcriado. Y todos ustedes, muchísimas gracias por la atención a la presente. Nos estamos viendo el próximo lunes a partir de las 11 y cuarto de la noche, horario estelar. Qué belleza. De todos los que desvelan, muchísimas gracias a todos. Y guatane, con su paticio para mí. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, señorita. Te quiero mucho. Muchas gracias. Y esto fue El Buscador. ¿Una venia? Ah, sí.